A las 10.05 minutos de la mañana de este jueves 7 de octubre, el número de emergencias 911 recibió el reporte sobre una volcadura en el eje metropolitano de León. De acuerdo con los reportes que llegaron a las autoridades, una pipa que cargaba combustible había volcado y se encontraba derramando el líquido inflamable en el asfalto. Fue así como comenzó el cierre total de la vialidad que fue anunciado por autoridades ante la realización de este simulacro bajo la hipótesis antes referida. A los tres minutos del reporte, una unidad que salió de la estación de Bombero 6, ubicada en el Boulevard La Luz, hizo tres minutos hasta la escena del accidente en el tramo comprendido entre la Glorieta de la Loza de los Padres y los fraccionamientos Residencial Marroca y Ladrilleras del Refugio. Al mismo tiempo, el personal de Protección Civil llegó al lugar mientras el operador del transporte realizaba la contención del derrame del combustible hasta que la válvula pudo ser cerrada. Preliminarmente, se hizo el cálculo de entre 10.000 a 20.000 litros de gasolina derramada, por lo que el cierre vial de la circulación se realizó para evitar otro accidente en el proceso de los cuerpos de socorro y auxilio, quienes atendieron al chofer de la pipa por golpeaduras y síntomas de intoxicación. Con los mismos trajes con los que atenderían una emergencia real, se realizó el ejercicio, apoyados por las áreas de seguridad pública y vialidad, con el fin de que el plan previamente establecido, basado en procedimientos de seguridad y protección, sea operativamente exitoso y permita retroalimentar las acciones pertinentes y la forma en que debe actuarse ante un hecho real. En el operativo encabezaron esfuerzos la Coordinación Estatal de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las Fuerzas de Seguridad Pública. A este simulacro se suma también el Gobierno Municipal de León, por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con sus áreas de Policía, Tránsito y Protección Civil. Poco después de las 11.39 de la mañana, se informó que las labores de limpieza y recolección habían terminado, y que en esta acción además participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional. Los minutos siguientes continuó la vialidad cerrada y fue hasta la una de la tarde, cuando el eje metropolitano León Silao volvió a ser abierto en su circulación, y por ese momento en el que se mantuvo cerrado, se recomendó tomar vías alternas a los automovilistas. Los minutos después la vialidad continuó cerrada y fue hasta la una de la tarde, cuando el eje metropolitano León Silao volvió a ser abierto en su circulación. Por lo que durante el ejercicio de simulación del accidente, los automovilistas tuvieron que tomar vías alternas como la carretera federal 45. Para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.